Realmente hoy es un día muy importante para todos nosotros. Quiero agradecerles, como lo hice anteriormente, no solamente la presencia de ustedes aquí, hoy institucional, sino fundamentalmente la presencia de ustedes todos los días, los 365 días del año, en el territorio, junto a los sectores más vulnerables de nuestra población, en las villas también, en la capital o del Gran Buenos Aires, y también la presencia también por primera vez de las provincias argentinas en este encuentro. Este convenio que hemos firmado hoy, que es de asistencia directa por casi un millón de pesos mensuales, que hemos firmado entre Cáritas, el director ejecutivo de Cáritas, y 24 centros dirigidos por curas, nuestros curas, la gran mayoría curas villeros, o curas como el Padre Lito de Calafate, que no es villero, pero sí de la Villa de Calafate, porque en realidad el Calafate es Villa el Calafate, así que no es una villa, pero es un cura de la Villa, de la Villa del Calafate. O sea, un convenio muy importante, significa un aporte para estos sacerdotes de 11 millones de pesos al año, y fundamentalmente señalar la articulación que se da desde el Estado, porque no es solamente la Sedronar, es la Sedronar conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, con los centros de acceso a la justicia, por ejemplo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que es el ministerio que va a desarrollar la construcción de las casas, en fin, todo el Estado articulando el esfuerzo de esta Sedronar, que tiene fundamentalmente 3 tareas, asistencia, prevención y recuperación. Yo quiero agradecerles el inmenso sacrificio y toda la vocación, la vocación de estar junto a los que más necesitan en esta tarea, porque no están solamente ayudando, tampoco creamos que los hombres que hoy están aquí o las mujeres que hoy están aquí están solamente, únicamente por el problema de la droga, sería injusto remitirlo únicamente de eso. Están con todos los problemas, en definitiva son un poco el confesor del barrio, todos los problemas del barrio, que puede ir desde la droga hasta un problema familiar, hasta un problema de pareja, porque me consta a mí cómo intervienen los curas, por lo menos el de allá, que lo tengo en el Calafate, se mete en todos los problemas y con todas las cosas que la gente le va con problemas, porque no te van únicamente, acá estamos con un problema específico del Sedronar, pero yo quiero rescatar también la tarea de estos curas, porque yo lo veo a diario allá, no van solamente con el problema de la droga, van con el problema por ahí de pareja, con el problema de que se divorció, de que se quiere separar, o el problema de que le falta la casa, o el problema de que le faltó algo de estudios para el hijo, o sea, es un frente social, no es solamente un frente de combate contra la droga, es un frente social de lucha y de acercamiento, porque la iglesia brasileña ha tenido toda una tradición de compromiso con la pobreza, de compromiso en la opción por los pobres muy importante. Gelder Cámara, que fue un obispo, bueno, que iluminó toda nuestra militancia juvenil también, junto al padre Mujica, decía que cuando él se ocupaba y se preocupaba de los pobres, lo trataban de bueno y misericordioso, y cuando preguntaba cuál era la razón de que hubiera tantos pobres, lo trataban o lo tachaban de comunista. Entonces, creo que es importante volver a ver el problema de la pobreza, no como una cuestión meteorológica, como una cuestión, un fenómeno que nace después de la lluvia como los hongos, sino de profundas inequidades e injusticias en la distribución del ingreso, y precisamente nuestro continente, que es, pese a que tiene grandes riquezas, el continente donde más inequitativamente se distribuye la riqueza. Y esa tal vez no es la única causa, pero tal vez sea una de las causas donde en los sectores más vulnerables nos encontremos con los problemas que nos encontramos. Gracias.